Bueno, y tú vas limpiando y voy presentando la nota. A ver, presentame. Ya ves que el Instituto Perú del Deporte de Lambayeque, bueno pues, ellos siempre vienen trabajando en pro de los deportes nuevos. Y en esta oportunidad, están trabajando con el patinaje. Ah, que me encanta patinar. Sí, sí, mira, y antes no se veía, ¿no? Como que en un tiempo, descansó, descansó este deporte. En Chiclayo no hay muchos lugares donde patinar, ¿no? Es cierto, es cierto, pero mira que bien que el IPD esté apostando por este deporte, además con su entrenador Ricardo Saenz, que ya próximamente van a tener que competir un grupo de lambayecanos en Ecuador, en Cuenca. Ah, mira, qué rápido. Imagínate tú, o sea que les está yendo bien, se están preparando. Así que vamos a ver esta nota tan bonita que nos trae Natalia Delgado. Adelante. La Resistencia Esta capacidad física es lo que apasiona a este chico, y es el patinaje el que se lo brinda gracias a su padre, que se le inculcó desde pequeño. Ricardo Saenz es un aficionado del patinaje, que sin imaginárselo, decidió entregar su tiempo, desinteresadamente, a la enseñanza de este deporte poco común en nuestra ciudad. Yo compré mis patines normales, como los que ves acá, el año pasado, hace dos años, con la única intención de salir a patinar. Le compré a mi hijo y como las calles y chiclayos estaban un poco peligrosos, entonces le dije a mi esposa, compro los míos para yo salir conmigo. Y como un papá común y silvestre, salíamos a patinar por la calle con mi hijo, le enseñé a patinar a mi hijo. Después hubo el tema para los bolivarianos, que trajeron a Alejandro Cárdenas, un colombiano experto en el tema. Se dictó unas clases para los niños de patinaje. Insisto, lo llevé a mi hijo, entonces le dije, profe, yo tengo mis patines, ¿puedo venir? Véngase, me dijo. Y empecé a aprender a patinar, a mejorar, a mejorar en el patinaje. Alejandro, cuando viajó a Colombia, de regreso a su país para Navidad, me dijo, yo me voy, me voy dos meses, pero te voy a capacitar para que tú te quedes los dos meses en la academia. Me capacitó durante un mes completo, enseñándome teoría, práctica, y después se fue y por X motivo del destino no pude regresar. Y me quedé haciendo el trabajo voluntario acá, yo enseñando a los muchachos. Claro que sigo en contacto con él, me sigue mandando mucha información, me sigue mandando mucha teoría, y yo tengo videos que se los envío, y él me los califica y me dice, seguimos en muchos contactos. Pero antes de hablar del trabajo que viene organizando Ricardo, junto al apoyo del Instituto Peruano del Deporte en nuestra región, ¿en qué consiste básicamente el patinaje? Bueno, el patinaje en sí tiene varias ramas. Hay el patinaje artístico, que es uno de los más conocidos, después tenemos el patinaje de velocidad, que es el que practicamos, el patinaje acrobático, que es también muy conocido en los juegos doble X que hacen por el extranjero. Nosotros el que practicamos y el que hacemos es el patinaje de velocidad, que tiene patines roller, patines en línea, y en estados donde hay hielo se practica con patines clack, le llaman. Son patines especiales, especialmente para ese tipo de deporte. Aquí nosotros hacemos el patinaje de velocidad, aquí y en toda Sudamérica, por lo general. Bueno, en todo el mundo se hace el patinaje de velocidad en cuatro ruedas. Es un deporte olímpico que está empezando a ser difundido en el Perú y estamos dándole duro para poder ir creciendo poco a poco. Muchos pueden suponer que este deporte debe ser aprendido desde pequeños por el desarrollo del equilibrio u otras habilidades básicas que lo requieran. Aquí les damos la respuesta. ¿Es esencial empezar desde niño? Bueno, está visto y muchos deportólogos, lo digo porque son especialistas en el deporte, saben que el aparato psicomotor del niño es mucho más desarrollado y capta mucho más rápido que un adulto. Por ende, los deportistas que han tenido una iniciación muy joven, de muy chica, tienen la técnica un poco mejorada que los que han empezado de una mayor edad. Por ende, te vuelvo a repetir que sí, es muy importante que empiecen desde niños. Pero si hay algo que se debe tener en cuenta es la indumentaria de protección que se necesita para evitar accidentes y comenzar a practicar. Y digo comenzar, porque lo primordial es que aquí... Tenemos que enseñarles a caer también. Es decir, entonces, una de las cosas que yo hago cuando los niños empiezan, después de pararse y aprender a manejar los patines en gras o en las colchonetas que tenemos acá, es les enseño a caer. Para que efectivamente no tengan el miedo a caer. Lo que tienen que aprender ellos a caer y su protección les sirve para eso. Así que, sí, hay niños que tienen miedo, pero se les enseña a caer. El Instituto Peruano del Deporte en Lambayeque viene realizando una buena labor con respecto al incentivo y crecimiento de nuevos deportes en nuestro país. Uno de ellos es el patinaje, que pronto contará con una federación nacional y su primer club estará aquí, en nuestra ciudad. Uno de los objetivos del Instituto Peruano del Deporte es tener una federación de patinaje, ¿verdad? Eso me estabas comentando de que se podía hacer con clubes. Así es, sí, justamente estamos tratando de poder promover la conformación de una federación peruana de patinaje. No existe a la fecha y por lo tanto necesitamos que para tener presupuesto, que para poder tener participación nacional, internacional, para poder promover a nuestros deportistas de alta competencia, definitivamente necesitamos la federación. El IPD justamente está impulsando la conformación y ahí tenemos el apoyo del Comité Olímpico Peruano, quien también está interesado. ¿Por qué? Porque las elecciones que salen a nivel nacional tienen que tener su federación. No hay deportista que no pertenezca a una federación, por lo tanto es importante conformar esto. El motor de este deporte son los patines, los cuales tienen diferentes tipos de clasificaciones y marcas que pueden costar entre 100 y 800 dólares. Estos chicos tendrán su primera participación en un torneo a realizarse en la ciudad de Cuenca, Ecuador, en el mes de septiembre, y para ello necesitan de buenos implementos para mejorar su rendimiento y dejar en alto el nombre del Perú. Ahora pronto tienen un campeonato en Cuenca, que son justamente estos chicos los que van a participar. Sí, y justamente en las gestiones que estamos haciendo ante el reconocimiento también, no solamente nacional que es la federación, sino también el reconocimiento ante la Confederación Sudamericana de Patinaje, nos ha invitado justamente a este grupo a participar en el Open Sudamericano Interescuelas Interclub, que se va a realizar en Cuenca, Ecuador. Ellos tienen un patinódromo, es decir, una infraestructura cerrada, un coliseo, específicamente para el patinaje de carrera y el patinaje artístico, y del 26 al 30 que se va a realizar este evento, vamos a ver la posibilidad de que en este caso se pueda participar. Estamos gestionando el apoyo del Comité Olímpico Peruano, esto es un tema logístico también que se tiene que realizar, y nosotros también por parte del IPD. Esperemos que en los próximos días tengamos buenas noticias, ya conformemos una delegación y podamos participar. La idea en esta primera competencia es que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan participar, podamos hacer acto de presencia por primera vez en un evento fuera del país. El apoyo de los padres de familia es importante en toda actividad deportiva que sus hijos realicen, y esta disciplina no es la excepción. ¿Cuál fue su primera impresión al ver este deporte? Bueno, la primera impresión que he tenido es que es un deporte muy completo, mucha física, mucho ejercicio, todos los músculos, brazos, piernas, intervienen para la salud del niño también. ¿Está contento con lo que rinden sus hijos? Sí, sí, los tres están participando muy bien, están en buen nivel, creo que si siguen así tienen un buen futuro. ¿Está dispuesto también a apoyarlos si es que el club se concreta y se forme una federación peruana? Claro, definitivamente hoy por hoy estamos participando y como padres de familia siempre involucrados para que esto crezca. Luego de ver la práctica de estos chicos, estamos seguros que muchos de ellos relucirán en el patinaje nacional. Así como Cristel, quien vive enamorada de su deporte y a pesar de haber nacido en Colombia, potencia de las disciplinas sobre ruedas, tiene un corazón rojiblanco. Específicamente, ¿qué es lo que más te llama para practicar este deporte? ¿Qué es lo que más te gusta? Me gusta porque siempre me ha gustado y me da mucha energía cada que hago eso, me siento bien en ese momento que lo hago. Tú eres de otro país, ¿verdad? De Colombia. ¿Cómo ves ahora el nivel en Perú? Porque te cuento, en Perú están comenzando recién ahora con una federación. ¿Cómo te sientes tú acá? Me siento bien, aunque vamos avanzando poco a poco y sí se siente el nivel acá. O sea, prácticamente sí han avanzado los chicos y todo. ¿Hasta dónde quieres llegar con este deporte? Hasta que yo pueda participar en los Juegos Olímpicos. ¿Representando a Perú o a Colombia? Cualquiera de los dos estaría dispuesta. La invitación está hecha para todos aquellos que quieran conocer y practicar el patinaje. Todos los días, a partir de las 3 de la tarde, en el Coliseo Cerrado de Chiclayo, sin costo alguno.